Bueno, la situación es preocupante. La urbanización Campoy sufre las consecuencias del huaico que afectó hace unos días esta área del distrito de San Juan de Lurigancho. El Ministerio de Salud da desplegado personal para controlar enfermedades derivadas de este desastre natural. Inspeccionaron vivienda por vivienda para prevenir el brote del dengue u otra enfermedad infectocontagiosa a pocos días de ocurrido el desborde del río Huaycoloro en la zona de Campoy. Estamos mirando las viviendas, las condiciones sanitarias en las que están, brindándole por ejemplo toda la educación que sea necesaria para el uso de agua segura y específicamente por ejemplo buscando depósitos si tienen de agua para poder garantizar de que no crezcan ahí mosquitos, larvas o los mosquitos vayan y pongan sus huevos. Nosotros por ejemplo en la zona de Campoy tenemos también lugares que se llaman ovitrampas. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos lugares específicos para monitorizar si el mosquito está viniendo o está poniendo huevos ahí. Según el doctor Atencio, en la red de Campoy del Ministerio de Salud se han presentado algunos casos de dermatitis en los pobladores. Básicamente son las dermatitis que estamos viendo por el tema de los mosquitos que primero salen por ejemplo y que logran picar. Esos mosquitos no producen enfermedades pero lo que sí pueden producir son reacciones alérgicas que la persona por ejemplo se rascan y se infectan la piel y produce dermatitis que necesitamos tratar. Los vecinos de las zonas afectadas en Campoy pidieron apoyo para la limpieza del polvo en las calles, situación que podría generar enfermedades alérgicas o bronquiales. Estamos que respiramos puro polvo, no nos han venido a ayudar en nada de eso, las calles están pero desastrosas. No puedes ni salir porque te bañas es como si no te hubieras bañado. Estamos acá todo está muy contaminado. Estamos recomendando también que las personas usen mascarillas en lugares donde hay mayor cantidad de polvo y lógicamente acá es importante la limpieza. En algunas personas básicamente el polvo lo que está originando son reacciones alérgicas. Algunas personas por ejemplo son tendientes a tener asma, etc. Ellos pueden producir precisamente cuadros bronquiales o resfriados. De otro lado el tránsito por la avenida Ramiro Priallé aún se encuentra interrumpido. En las últimas horas se retiró la estructura afectada por el huaico y los trabajos de instalación del puente Bailis tomarán siete días más.